Entonces decimos que definición de trueque ha sido el intercambio de bienes entre las personas. Vamos a continuar. Dice, segunda pregunta. Escriba las etapas que se usó al trueque como medio del comercio. Señor Vargas, ¿en qué etapas se utilizó al trueque como medio del comercio? Mire su organizador gráfico, señor Vargas. Téngame lista la información. Todo está en los organizadores gráficos. Busque la respuesta en los organizadores gráficos. Señor Vargas, ¿encontró la respuesta? No, profesor. Muéstrame sus materiales. Todos pónganme la carpeta de contabilidad. Muy bien, señorita Mayorga. Señorita Pérez, todos me colocan, por favor, la información. Señor Vargas, déjeme ver su carpeta de contabilidad. Señorita Montalvo, señorita Barragán. Ya, señorita Pérez, muy bien. Señor Espinosa, bien. Señorita Velázquez, también. Ya. Bajen, por favor. Vamos, Leonel, utilizando esa carpeta. Ya le hago otra pregunta. ¿Quién encontró la pregunta o la respuesta de las etapas que se usó el trueque como medio del comercio? Durante el Neolítico. Neolítico, pero había dos etapas. En el Neolítico, ¿cuál tenemos? La revolución del Neolítico, cuando las personas ya tenían una sociedad agrícola y ganada. Vamos con la primera, con la que todavía no descubrían la agricultura. Nómadas. Eso, nómadas. Y cuando descubren la agricultura, se convirtieron en... Sedentarios. Eso, sedentarios. ¿Ya? Nómada y sedentario, ¿no? Correcto. Tres. Escriba el concepto de comercio. Usted tiene en el primer organizador gráfico. Señorita Vázquez, ayúdenos con el concepto del comercio. ¿Se denomina comercio la actividad socioeconómica consciente de la compra y venta de bienes, sea para su uso, para su venta o para su transformación? Ese fue, creo que fue lo que yo les mandé de consultar. El concepto que yo les puse... ¿Quién encontró ese concepto? Hay un concepto más cortito. Este está en el primer organizador de la unidad 1. Señorita Sandoval, ¿encontró tal vez? No, pero... Señorita Mayorga. Se define como... Se define como el intercambio de bienes y servicios por el valor determinado que se asigna. Ya. ¿En qué organizador gráfico le encontró, señorita Mayorga? ¿Es estar entre el primero? Sí, en la unidad. Ya. Para todos tener igualitos, va a colocar de la siguiente forma. Es el intercambio de bienes y servicios. En donde interviene el papel moneda y el papel moneda y la moneda metálica. todos, por favor, póngale este concepto. Es el intercambio de bienes y servicios en donde intervienen el papel moneda y la moneda metálica, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de comercio y contabilidad, dése cuenta que ahí sí ya aparece la palabra servicios. Entonces, aquí ya no estoy hablando del trueque, sino ya de un de un concepto más más inclinado a la contabilidad, ¿no? Copia, por favor. Seguimos la siguiente pregunta. Cuatro. Escriba los tipos de transporte que se utiliza en el comercio. Este fue una tarea que yo le envié. Ya. Por favor, nos ayuda, señor Espinosa. ¿Cuáles serán esos tipos de transporte que se utiliza en el comercio? Terrestre, marítimo, aéreo y fluvial. Muy bien, señores estudiantes. Copia, nos acabó de decir el señor Espinosa. Es el terrestre, coma, aéreo, coma, marítimo, y fluvial. Gracias. Vamos a continuar. Escriba la clasificación del comercio. ¿Esta pregunta usted le va a encontrar, señorita Velázquez, se encontró tal vez? Sí, Vicente. ¿En qué organizador gráfico se encuentra la respuesta de esta pregunta? De la unidad 2. ¿Ya? Muy bien, en la unidad 2. Busque todos. Van a buscar donde le menciona y le dice comercio minorista, comercio mayorista, comercio interior, comercio exterior. Está en la unidad número 2. Por favor, busque. Me confirma si le encontró. Señorita Aguirre, ¿encontró el organizador gráfico de esta respuesta de las 5? Señor Vargas, ¿encontró? Encuentro, profe. Señorita Montalvo. Sí, profe. Por favor, díctenos. ¿Cuál es la clasificación del comercio? El comercio mayorista. Ya. Comercio minorista. Comercio interior. Y comercio exterior. Gracias. 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 Número 3 estudiantes. Por favor, tendrá bien los organizadores gráficos. Si usted no tiene bien, usted no va a poder analizar las preguntas. Número 6. Escriba el concepto de persona natural y el número de personas que se necesitan para formar una empresa. La respuesta de esta pregunta se encuentra en unas diapositivas que yo le hice de presentar y que le compartí. ¿Ya? Busque la respuesta para que nos dicte y pongamos en el cuestionario en este momento. Gracias. 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 Muy bien, vamos a continuar. Señorita Barragán, si nos ayuda, por favor, con la respuesta de la pregunta 6. Profe, disculpen, si se puede subir un ratito, por favor. Gracias, profe. ¿Señorita Barragán? ¿Encontró la respuesta? Señorita Pérez. Ahora encontré, profe, no encuentro la pregunta en el taller. Vamos a colocar, ¿quién encontró la respuesta? Señorita Mayorga, ¿quién? Señor Velasco. Es aquella que, persona natural, es aquella que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. Ya, vuelve a dictar despacio para ponerles para los compañeros. ¿Es aquella persona? Es aquella, persona natural, es aquella persona que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. Que ejerce de, es aquella persona que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. A título personal. A título personal y le colocan y es mayor de edad. Listo, señores estudiantes. Gracias, señor Velasco. Se ve que usted sí tiene guardado toda la información que se les envía. Ah, nos falta una. Coma, dice, y el número de personas que se necesitan para formar una empresa. También tengo eso, profe, creo. ¿Cuántas? Una empresa puede estar constituida legalmente como persona natural o persona jurídica, en otras palabras. En el momento que decidimos formalizar una empresa, debemos elegir si constituiremos bajo la forma de persona natural o bajo la forma de persona jurídica. ¿No le menciona el número de personas? No, profe. Y también, y también sobre la persona jurídica y la desventaja. Ya, se puede, una empresa se puede formar con dos o más personas. Esa es la respuesta. Ya, ahí tenemos completa las seis personas. Siguiente, escriba los recursos que se utilizan en una empresa. Nos va a ayudar, señorita Montalvo. Esta respuesta también se encuentra en las diapositivas. Y creo que estaba en un taller que hicimos en clase. Ayúdenos, señorita Montalvo, buscando la respuesta de la pregunta siete. Eso está en el último organizador gráfico de la unidad dos. Ya, gracias, señor Velasco. Por favor, todos ubíquense en el último organizador de la unidad número dos. Señorita Montalvo, ¿ya encontró? Sí, pero ¿cuál era la pregunta? Ya, escriba los recursos que se utilizan en una empresa. Recursos. Económicos, tierra, mano de obra, capital y tecnología. Económicos, coma. Tierra. Ya. Capital. Ya. Mano de obra. Ya. Capital. Muy bien. Y tecnología. Gracias. 報酬. 過去. Pasalo. 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 señorita sandoval ayúdenos buscando por favor la respuesta de la 8 que nos dice escriba las entidades que controlan a las empresas en el ecuador la respuesta de las empresas en el ecuador la respuesta de las empresas en el ecuador la respuesta de las empresas en el ecuador superintendencia de compañía y el sri gracias ya muy bien señores estudiantes por favor usted va yo le voy a enviar las otras preguntas como tarea por educar a mano por favor termina de realizar el cuestionario nos falta simplemente la pregunta desde la pregunta 9 hasta la pregunta 14 si usted eso va a resolver en la que digo en la casa y el día creo que tenemos con ustedes el día de mañana si el día de mañana usted tiene alguna pregunta por favor me la real